Empleados municipales con un camión volcador habrían salido desde el obrador municipal principal y con la chata, digamos, levantada y en la esquina de León 13 y Suipacha producen el primer contacto con los conductores de las redes de los servicios. Ahí en esa esquina se corta el conductor preensamblado de energía eléctrica y también producen la rotura de fibra óptica y de un multipar de telefonía. Continúan en la calle siguiente, en la esquina siguiente, vuelven a tener contacto con los cables, solamente ahí rompen un multipar de telefonía y vuelven a tener un tercer contacto en la otra esquina donde aparentemente zafa la grampa de sujeción del conductor telefónico y bueno, solamente lo desprenden pero no lo llegan a cortar. Bueno, es un hecho muy importante para los servicios porque el servicio eléctrico se empezó a trabajar en forma inmediata para restituirlo. Es que en realidad tampoco no nos hacen la denuncia, el personal que causó el daño no hace la denuncia, sino que nosotros recibimos y nos enteramos del problema porque hay un reclamo de bomberos que al arrancar el cable preensamblado también le arrancan la bajada de alimentación, por lo tanto se quedan sin energía eléctrica. Bueno, entonces acude la cuadrilla que va en forma inmediata a ver qué es lo que había pasado y encuentra toda esta problemática. ¿No fue informado por los propios operarios municipales que han realizado eso? No, 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 no fue informado por ello y aparentemente los operarios, te estoy comentando cosas que después fuimos recabando en función de la gente que nos contaba, dice que entre policía y vigiles urbanos que estaban haciendo una operación de otro tipo, los encontraron y los pararon y le hicieron bajar el volcador en proximidad de Boulevard 25 de Mayo, o sea ya unas cuantas cuadras más adelante. Bueno, hubiera sido peor incluso. Sí, 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 evidentemente, es decir, se ve que bueno, en esa parte podían estar un poquito más abajo los cables, o había mayor cantidad de cable, o después, en realidad no sabemos si bajaron o no lo bajaron del todo, no sabemos realmente qué ocurrió, lo que sí es que a media mañana, tipo 10 de la mañana, ya el personal de Luz y Fuerza ya había terminado de restablecer el servicio eléctrico, y bueno, ya desocupadas las líneas, estaba trabajando también en ese horario intensamente la gente de telecomunicaciones, porque no se podía hacer en forma simultánea inclusive, donde se debieron reemplazar, porque las redes eléctricas se reparan, las de telecomunicaciones hay que cambiar pedazos de cable, fundamentalmente el tema de la fibra óptica es cortar, volver a fusionar, volver a acomodar las cajas de empalme, inclusive todavía ahora hay un poste en la esquina, un poste quebrado, que de vez va a ser reemplazado cuando realmente se termine de acomodar todo, va a tener que ser reemplazado el poste con algunas cuestiones nuevas. Pero bueno, eso fue lo que ocurrió, yo tipo 10 de la mañana me comuniqué con Oscar Altieri, donde él ya estaba informado, porque desde la propia municipalidad ya les habían avisado que había ocurrido ese fenómeno, ya tenían identificadas las personas que lo habían realizado, pidieron realmente disculpas, sabemos que no es responsabilidad de las autoridades esto que ocurrió, pero sí personal que depende de ellos, pidieron las disculpas del caso y nos pidieron que hagamos todas las reparaciones y las evaluaciones, tanto de daño como la cuestión económica para poder repararlo, para que después sentarnos a charlar sobre el tema. Pero bueno, concretamente fue eso, fue fundamentalmente, también más allá de la cuestión económica, lo problemático para nosotros es la cantidad de horas que estuvo fundamentalmente el servicio de televisión y telefonía cortado, porque los últimos usuarios han recuperado su servicio a última hora de la tarde. Y también es importante por ahí recalcar que los cables se encontraban a la altura debida, esto tiene que ver básicamente con un descuido importante de haber salido con el volquete levantado, los cables están siempre y eso se controla permanentemente que estén a la altura correspondiente. Sí, sí, exactamente, cualquier red está por encima, la altura mínima de cualquier red son 5 metros 50, que es la altura de paso de cualquier vehículo de gran porte. Hubo más de 10 personas del sector telecomunicaciones que trabajaron a destajo durante toda la jornada para poder llegar al sábado a la tardecita con el servicio completamente restablecido. ¡Gracias!